Pero todavía no grabes, todavía no grabes ¿No? Cuando tome el 75 para allá, para donde está el puentecito Ahí vas a grabar Ok Porque Vamos a tenerla listo para grabar cuando yo te diga Vamos a apagar la pinche puta No wey, para que escuches el ruidero Ay chingao Bájale pues, bájale Ahí cuando está el pinche puente de allá al puentecillo Vas a ver wey El 55 vale Ay, vete tus pinche líneas cabrón ¿Por qué te mueves de lado? Parece que no se puede quedar en un solo carril Los hijos de la chingada Ahorita vas a ver como hace pinche Desangolote esta madre Y gacho wey, medio medio Pues, co, co, co Vamos Deja ¡No! Pero no va a ser que se llena tu pinche memoria cuando voy a estar ahí No Cuando pase el número bueno Si Esto está recogiendo No vas a tener que descanse No vas a tener que descanse esta el pinche pasando el puente de la L le vas a ver le vas a ver como se va a hacer la wey ok, aquí ya 60 millas por hora mira, vas a ver ya 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 ya